¡Me paro! ¡Vaya bien! ¡Liu! ¡Liu! Me paro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cabrones! Esa es de la con... Con lo otro delante Pero... ¿Esta era la que tu te quedaste corto? y yo me quedo corto hoy yo me voy a llegar a la rueda de atrás al montículo, Mario pero bueno, bien, más o menos espera, eh, estoy cambiando la dirección bueno, voy a tirar, le voy a tirar cómo se va el sauló, eh y yo me voy a tirar es lo mismo es lo mismo y yo me voy a tirar y yo me voy a tirar y yo me voy a tirar cabrones ¡Puta! ¡Puta! ¡Ah! ¡Madre mía! Esto se pone chungo, ¿eh? ¡Ah, no gira! No me ha hecho el giro ahí, tío. Es que ha costado un huevo. No puedo. Si no puedo, no sale nada. Vigila, ¿eh? No, 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 no. Está un poco en diagonal la rueda. Está un poco en diagonal la rueda, o sea, la gaita. No, la verdad es un chaval aquí, ¿eh? Sí, pero es un chaval aquí. Es un chaval aquí. Es un chaval aquí. Es un chaval aquí, tío. No tienes más reflexión a la rueda que tú, pero... no estás casado. ¡Apí 함께 esta venta en las ruedas. No, no, no. No, no, no. Ya se me han callado esto. Se me han callado esto y no hay manera. Momento. Ya. 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 Ya.